El problema es que como el man que el gancho no tiene contrato, hay que estar así de pronto, a los otros que trabajan en el cantarillado, los mandan a que lo deshacro. Y entonces esos manes que ya no es suave, pero por qué maricas todos estos ya están, hasta que lloran allá en esa piscina, el man se tiene que poner el traje, claro, el otro man que viene, es de contrato así, pero a maricas no le gustó un man mangal. Sí, pero es que el hombre estuvo destapando un ratico y después se llenó otra vez, porque si no está ahí sacándole los residuos, pues obviamente se tapó otra vez. Sí, porque como va llevando, va llevando la basura, entonces la juega y tapa. Ahí llegó un mando en Cali, que es amigo, y le dijo al encargado de todo esto, para que nos mandaran la minuta, qué es lo que van a hacer, qué tienen que hacer. Imaginen que llegaron después con la máquina, el viernes trabajaron mediodía, sábado no, domingo no, lunes no, el martes hicieron un trabajito en la mañana y ya es bueno hasta el día de hoy, que se dieron la máquina.